Le quiero hacer ya una última pregunta para terminar. La cadena SER ha dicho literalmente lo siguiente, la izquierda española no sabe luchar contra el fascismo, refiriéndose a la gran derrota que le ha infligido Isabel Ayuso. ¿Usted cree que es normal que un medio de comunicación se dirija así a sus oyentes? Es absolutamente inconcebible, pero es que es lo que le pasa últimamente a ese grupo, ¿verdad? Últimamente a ese grupo de comunicación le ocurren cosas como la que le ocurrió en el debate que intentaron hacer en la cadena SER y que quien se levantó de forma indignada es el que se tenía que haber quedado sentado pidiendo disculpas por haber incitado a la violencia contra otros grupos políticos. Y quien conducía el programa, pues se dedicó naturalmente a no parecer antipática a eso que llaman progresistas o izquierda progresista, sin darse cuenta ese grupo periodístico que lo que está defendiendo son a auténticos reaccionarios. Auténticos reaccionarios. Unas veces en la emisora y otras veces en los editoriales. Eso es lo que yo opino. Si lo que han dicho es lo que usted me ha comunicado, pues es algo absolutamente indignante. Porque si hay algo realmente antidemocrático son aquellos que dicen sentirse cómodos con aquellos regímenes autoritarios donde no se puede pensar de distinta forma a lo que dice el partido dominante. Y por eso tienen que herencia a ser como los países a los que sienten admiración. Y por eso son unos iliberales, son unos antidemócratas. Que se revisten potencialmente de progresistas, pero que son unos auténticos reaccionarios. Y el día, ya empieza a darse cuenta la sociedad española, que la sociedad española pueda entender que aquellos que dicen venir o que dicen tener soluciones simples para los problemas complejos de nuestra sociedad, todos esos, esa ralea, les mandarán los ciudadanos a donde les corresponden. Que es a un rinconcito de la historia y a olvidarles rápidamente. Pues don José Luis Corcuera, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial de Madrid Decide. Y bueno, seguiremos hablando con usted y que sobre todo cada vez vaya mejor con su vacuna. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Muy bien. Y amigos, seguimos.